Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Comienza a ser difundido un video de una cámara que capturó el momento en que individuos llevaron a cabo un atraco a mano armada. El incidente tuvo lugar el lunes en la intersección de las calles Francisco Villa Espesa y Virgil Díaz, en Santo Domingo Este. Las imágenes muestran el accionar de los delincuentes, quienes abordaron al menos a dos personas que se encontraban en las afueras de lo que parece ser un establecimiento comercial. Se espera que las autoridades competentes investiguen este incidente para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este acto delictivo. Por otro lado, por esta vía informativa, damos el comunicado de que falleció, en circunstancias trágicas, el joven Sastre Carlos Durán, quien estaba ingresado y aquejado de problemas de salud. Acorde con lo que señaló una fuente, el joven en cuestión expiró presuntamente por complicaciones de salud relacionadas con el dengue. En estos momentos difíciles, enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos, deseándoles consuelo y paz en este momento de pérdida. Dios lo tenga en su santa gloria, En cuanto sorprendente noticia ha circulado en muchos medios, han aparecido fotografías de Ashley Mariel Sánchez, la novia del famoso artista de música urbana, Dylan Baby. Esto llamó la atención de todos y ella admitió que estaba embarazada y decidió no continuar con el embarazo. En palabras aparentemente tristes, Sánchez explicó que su decisión se basó en preocupaciones por el bienestar futuro de sus hijos porque creía que su amigo Dylan estaba listo o era responsable de convertirse en padre. La joven también reveló conflictos en la relación, como la presencia de otras mujeres en la vida de Dylan, lo que creó un ambiente difícil e incierto que pasa. El revelador video generó comentarios y reacciones encontradas en las redes sociales, algunos expresaron su acuerdo con la decisión de Sánchez y otros se sorprendieron por poner al conocimiento público de la vida de la familia de ellos y sus decisiones.